Pero Dasha, ¿qué te ha pasado en el colegio de perros que vienes tan enfadada? ¿Qué me ha pasado, papi? ¿Qué me ha pasado? Pues lo de siempre. Resulta que estábamos en clase y la profesora Ami estaba pasando lista como todos los días. Buenos días, perritos y perritas. Es hora de pasar lista. Estad atentos. ¡Sí! Dasha. ¿Gasha? ¿Gasha? Sí, 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 señorita. Presente. ¡Nola! ¡Presente, señorita! ¡Max! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Stacy! ¡Claro que sí, guapita! Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de guau temáticas. ¡Ir preparando el material mientras preparo la pizarra! Hola chicos, soy Dasha y esto es... ¡Aquí está! ¡Guau temáticas y su hoguera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me saque a la pizarra! ¡Que no me saque! ¡Pasa! ¡Tranquila! ¡Respira! Mira, la clase de guau temáticas consiste en que la profesora Ami nos pone sumas en la pizarra y nosotros ladramos el resultado. ¡Es súper fácil! ¡Ah, vale! ¡Ya recuerdo! ¡Jo, es que con tantas vacaciones se me había olvidado, Nala! ¡Menos mal que te tengo! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué desprezo de ya eres, pasa! Ya están esas dos haciendo el top de riéndose por todo De verdad que el nivel de esta clase con esas dos baja muchísimo Menos mal que está mi querido Max Él sigue es digno de mi prosencia Silencio perritos Venga, vamos a empezar con la primera suma que va a ser para Max Pues tres más tres son... Perfecto, Max El resultado es seis Vale, siguiente suma Va, Dasha, me toca resolverla Qué listo es Max Y qué guapo Perrita despistada Dasha Deja de estar en las nubes ya por la suma Ay, ay, ay Perdón, señorita Una más dos Si Max quiere tener un cachorrito conmigo y yo quiero tener los cachorritos con él Tendremos tres cachorritos muy guapos Es para hoy, perrita empanada Pues el resultado es... ¡Guau, guau, guau! Muy bien, Dasha El resultado es tres Siguiente suma Esta suma será para Nala Adelante, Nala ¿Cuántos son tres más dos? Pues sí ¡Ay, ese! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Y guau! Muy bien, Nala El resultado es cinco Así se hace, Nala Gracias, Dasha Vamos, Stacy Solo quedas tú ¿Cuántos son? Uno más cero Venga, no me digas que esta no es sencillita Perdóname, profesora Pero estoy terminando de hacer una patacura Y como comprenderás No estoy para hacer sumitas de perritos cachorros Stacy No empieces Como no estés por la clase Irás derechita al despacho del director Al despacho de mi papá hizo Vale Así le contaré Lo mala profesora que eres Pero bueno Ya está bien, Stacy Así no se le habla a la profesora Ya está Ya está, Dasha Tómate un respiro Que se te ve muy alterada y enfadada Es que, papi Esa Stacy me pone de los nervios Es una maleducada Y se cree mejor que los demás Tranquila 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 Yo te quito la mochila Y tú relájate Venga Uy, uy Que se me ha quedado enganchada Lo siento, lo siento Vale, papi Ya estoy más tranquila Pues animafans Si os gustaría que siguiera contando la historia De mi primer día de cole Dejadme muchos likes en este vídeo Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para que os avisemos Si hay vídeo nuevo Y no os olvidéis de seguirme en mi Instagram Subo fotos súper chulas de mi día a día Ah, y recordad ¡Animadox te anima! ¡Guau, guau! ¡Yo saludo! La verdad es que nos vemos en el próximo video Un saludo